Chicos, ¿ustedes son influencers? Sí, sí ¿Significa que tienen influencia? ¡Oh, Dios mío! Mira mi cuerpo, cómo se quiebra Mira mis lágrimas, cómo nos cesan por ti ¡Ah, pero no sabías así si siguieras estos pasos! No hay necesidad de luchar Tonight, tonight ¡Pegas! ¡Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí! ¡Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí! ¡Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí! ¡Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí! ¡Y jamás de los jamases olvides lavarte muy, muy bien las manos!